Y a los dos les enseñó cómo lo hacen, cómo se canta con el alma y con sabor. Hoy yo dudo que sin mí sigan pa' mi paz, están diciendo lobo en Tandil la esquina. Frank y Ruiz, ya no estoy orquesta en mi vecina, está de acuerdo que soy buena de mercancía. Señores tengan cuidado, conmigo no se metan, ahora me toca a mí, cantando estoy con mi orquesta. Oigan señores tengan cuidado, y que conmigo sí no se metan, señores soy Frank y Ruiz, y vengo con mi propio orquesta. Señores tengan cuidado, conmigo no se metan, ahora me toca a mí, cantando estoy con mi orquesta. Le voy a enseñar a aquella gente, que se pasan criticando, y que dijeron que yo te olvido, no me va a poner porque soy un loquito. Ahora me toca a mí, cantando estoy con mi orquesta. Oye, pero que equivocada esta gente. Señores tengan cuidado, conmigo no se metan, no se metan. Ahora me toca a mí, cantando estoy con mi orquesta. Ay, a mí no me importa que siguen hablando, pero sí te aseguro, y que para adelante yo sigo mi hermano, y que sigo mi orquesta. Ahora me toca a mí, cantando estoy con mi orquesta. Conmigo no se metan, conmigo no se metan, conmigo no se metan. Cantando estoy con mi orquesta. Cantando estoy con mi orquesta. Le voy a enseñar a aquella gente, conmigo no se metan, lo que se pasan hablando en la esquina. Cantando estoy con mi orquesta. Para adelante yo sigo mi orquesta. Conmigo no se metan, conmigo no se metan. Ahora te digo, vamos a ver quién jamás. Cantando estoy con mi orquesta. ¡Ay! El Cuesador 99.2 Salzone. 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 Alcántara Franke y Ruiz ahí. Cantando ese hombre, ¿verdad? Brutal. ¡Robando de Redenadora! ¡Esta te encanta! ¡Esta te encanta!